Hola, yo soy el Dr. XE y bienvenidos a mi lado. Hoy es el último día de verano, así que vamos a despedirlo con una bebida refrescante de ice. Y no de que hacía, fuerte y guay. Le añadimos hielos. Icey. Y nuestro gel de icey que lo pueden encontrar en Gabachito Store. Un poquito de espalte. ¡Ay! ¿Qué te tiene aquí? Y molemos. Yo le doy nueve meteoritos de Dios aprobado por el planeta Alekín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!